Hey muy bonito, aquí Shokomentando, ya os traigo un nuevo vídeo, aquí estamos en Modern Warfare y tenemos el último vídeo de hoy, finalmente sí que un poco más tarde pero han metido los 10 niveles extra actualmente se puede subir hasta el nivel 30 así que podemos bloquear cositas como por ejemplo la fama y alguna cosilla que puede estar interesante como alguna racha extra y tal así que tengo que hacer varias pruebas pero de momento que voy a hacer esta introducción con Facehockey combinado con el CSU de medios con la MP5 rusheando a los que estaban en el tejado campeando, tengo grabado para mañana un gameplay con este sniper con esta clase con la MP5 con el CSU de medios y tal y la verdad es que ha sido bastante divertido snipeando, meto una racha super guay, colaterals, está muy guay vale, se lo tendréis mañana y lo que quería hacer hoy porque era para parte de la noticia de que tenéis más niveles para jugar y todo eso han quitado el modo nocturno, han puesto el de 2 contra 2 pero que tenéis que recoger cosas del suelo el no sé cómo se llama, el táctico o algo así, no tengo ni idea de cómo se llama ahora mismo y han puesto como os digo hasta el nivel 30 así que podéis bloquear varias armas como por ejemplo la Oden que yo la quiero desbloquear para probarla y en este gameplay como ya de jugar con la predeterminada tengo otros accesorios de la FAMAS, la tengo al nivel máximo que es el 30 en este caso pues he cogido una clase con la FAMAS para traer un par de partidas super chulas, super interesantes para ver que tal va, pero no quiero enfocarla el vídeo a la clase de la FAMAS como digo en el gameplay porque quiero probarla bien, era de las primeras que jugaba con ella después de que no es la predeterminada así que simplemente eso, espero que os mole muchísimo, he combinado un gameplay de este modo de juego de guerra terrestre con uno de Grand Array, así que nada gente, al lío vamos allá chavales, a ver que tal, me he puesto una clase con la FAMAS, vale, ya que la tengo con accesorios no he probado, no os quiero traer, no penséis que este vídeo es un vídeo de la FAMAS por así decirlo de la mejor clase con la FAMAS porque todavía no la he podido probar o sea me he puesto los accesorios porque ya la tengo al máximo ya que había jugado con la predeterminada mucho y he puesto varias cositas que pueden ser muy interesantes pero no sé que tal va a funcionar la FAMAS con esta clase así que lo primero, no tanque paso, voy a coger el helicóptero espero que me esperen, ¿sabes? este tío creo que lo va a pilotar así que yo voy corriendo lo va a pilotar él, vale hay que acordarse que el paracaídas se puede activar entonces cuando esté en la zona, si el tío no va a aparcar me tiro en paracaídas que es salir y luego tirarse en paracaídas, vale, ya hay gente disparándonos, cuidado vale abrimos paracaídas todavía no me han cargado las texturas de C vamos adiós, me he pasado bueno, it happens no estaba en la posición que me pilló aquí de improvisto hostia, ¿me habrá visto? espero que no me haya visto tengo un montón de gente por aquí voy a dejar que se peguen eso es un cuerpo, ¿no? un cadáver vale, ha ganado el enemigo hay que meterse dentro de C vale tenemos Claymore, creo que de momento la voy a poner arriba yo creo creo que lo mejor es ponerle a Claymore arriba arribita tal que así si tenemos C, ¿estarán ahí? oh, que tenían uno detrás y la Claymore, ahora y la Claymore, ahora hostia, como revienta la fama así, ¿eh? como la he puesto ya estaré en un vídeo cuando porque de momento parece que va bien, ¿eh? le he puesto para que tenga menos recoil que creo que es lo más importante en la fama es decir, que apunte rápido pero que también a su vez me permita, bueno, la culata para poder moverme rápido como veis o sea, es una movilidad muy buena y también aparte de eso para que no se vaya el arma para arriba porque de lejos la fama o de media distancia tiene mucho recoil la predeterminada y das alguna bala y otras no entonces es un poquito me, ¿sabes? pero bueno te ha molado mucho la incursión con el helicóptero me he ido a hacer mapas, ¿sabes? con el paracaídas ¿han pillado 12 al final? no pero bueno, vamos para allá he tardado mucho en venir estamos tomando delta me gustaría mucho ir al tejado bueno, de hecho esperarse un momento porque tengo un gameplay que os he grabado para no sé cuándo lo subiré espera, que por aquí tenemos gente antes de nada ¿estarán arriba o abajo? creo que arriba, ¿eh? no, están abajo vale, ya está, ¿no? era este oye, muy bien las famas, ¿eh? chavales no es nada de broma muy buen arma se lo topa este mapa o este modo, mejor dicho vale tenemos muchas banderas, ¿eh? esto tiene buena pinta, compañeros arriba o aquí en la esquina arriba, ¿no? ah, no oh, no, no, no no, no, no eh hostia, que cabrón, tío estaba ahí dentro esperándome míralo, ¿eh? madre mía cuidado con eso, ¿eh? cuidado aquí con la gente que alguno se pasa de listo ay, ay, ay buen respawn elegido voy a renacer en este que está un poco más seguro yo creo aquí hay acción pura, ¿eh? se han bajado en helicóptero a ver si me deja renacer en él ahí está compañero no sé si hemos elegido el mejor respawn así que cuidado entra, entra, entra que aquí hay mucha gente entra te voy a tirar una caja de munición que me has caído bien eh, tenemos uno detrás tenemos uno también por aquí en el lateral muy buen arma las famas, ¿eh? no es nada broma ninguna broma las famitas se me escapó eh, lo único cuidado de cerca la movilidad que tengo de cerca con esto o me acabo de comer una Climor muy rica vale, muévete de aquí porque vienen creo que me he escondido bien bueno, estoy jodidísimo vale, chavales estamos muy jodidos estamos en su maldito respawn y estamos muy jodidos voy a entrar vale, uy, otro pedazo de arma la fama, chavales voy a tirar encima tengo hoy gente encima socorro vale, buen harrier los tengo al lado los tengo al lado compañero ayúdame te disparan, ¿no? ¿te ayudo? buah, es que estamos hay que moverse un poco de aquí, tío estamos súper encerrados ahí arriba hay gente, dices estoy viendo que está con mucho ansia disparando ahí que no me la lien otra vez entrando en una casa y esté el tío esperando, ¿sabes? cazabito el enemigo bueno, el mío también está reventando por ahí oh, vaya justo me lo he comido mala suerte bueno, ha sido muy buena racha la verdad ha sido muy buena idea meterse en el respawn pero casi muero, ¿sabes? como matan las famas es que además de cerca pega muy bien es fácil de usar, tío es de ráfagas pero es fácil como le quita el retroceso es fácil, es fácil vale, vamos a tirar esto y vamos a ver qué tal no se nos ha sacado el último helicóptero pero no pasa nada tampoco estamos ahí reventando bastante 24 hay que disparar hacia donde va el tío ah, es un tanque ah, se le puede romper creo con el helicóptero pero es difícil vale, de momento no me están tirando bazocas me están disparando eso sí ya me he quedado sin misiles me están jodiendo en el helicóptero no puede ser ojo ¿qué hacen estos? hola, hola lo que hay gente de ahí misil enemigo bueno, ya está a veces esponjean mucho yo creo que también es porque lo han spawneado vale, chavales esta me ha venido a otra partida si os parece porque realmente la otra no ha sido mala sobre todo el principio y tal, la archiva nos hemos hecho con las famas pero así probamos también las famas en este modo y que bueno que en principio va a ir bien, ¿no? eso me va a dar seguro vale voy a meterle esto aquí y me voy a venir por aquí estamos en Grand Narraiz ¿vale? se acaban de comer la Climor otra vez vienen, vienen por ahí creo caza vitro enemigo pues hay que pusear los respawns y meternos ahí vete, vete corre arriba corre, corre, corre vale creo que en el siguiente cuarto se ha matado a la vez no estoy seguro creo que en el siguiente cuarto tenemos un tío vale en este cuarto no vale en esta casa creo que tenemos gente que estamos en C aquí la puta es que está el VTOL vale si en la otra puerta hay un tío voy a cerrármela vale tengo que darme por aquí bravo desde aquí no puedo ayudar creo ese es bueno vale por aquí no hay nadie uy que pena como no le he dado en la cabeza a ese la segunda me podré meter en su tejado al menos me meto por aquí no me han visto espero que no me entre el tío este a ver se han ido de la partida no sale nadie en el radar esto es con fantasma vale voy a darles la vuelta yo creo vamos a abrir normal para no hacer mucho un ruido exagerado bueno la acabo de empujar sin querer así que tampoco creo que nacen aquí todos vale siguen aquí vale tenemos el helicóptero también estoy en su respawn un tío metido aquí con una puta fama estoy loquísimo en verdad eh hombre si cuela y se lo sigo matando vamos ganando la partida así que tampoco hace falta que me meta la bandera simplemente me quedo por aquí jodiendo un poco vale tiene un OV pero en principio llevo fantasma no me nacen aquí en esta casa no hay nadie ¿no? hacia esto ahora si que toman B y estoy lejillos oh me sube uno ¿no? uff de cerca cuidado eh como me disparen con las famas tengo tema de recueil y tal para controlarlo pero cuidado por aquí no me mato ¿no? me hago daño pero no me mato vamos a intentar meternos por aquí el helicóptero este pega bastante creo es el de 11 no es el que manejo yo tengo el otro eh en plan pero no quiero tirar todavía voy a acercarme aquí a la tema de la casa y tal están por aquí ellos quiero ir a por ellos están por el parque y por aquí en esa puerta creo que hay gente ¿hemos limpiado ya? vamos a ganar eh muy buena la fama chavales muy muy buena en alfa bueno buena suerte eh está un poco lejos a ver deberíamos dejar que la tomen eh pero yo soy un enfermo y voy a por ellos vale ya no me da tiempo la nuclear por mucho que quiera porque queda muy poco tiempo de banderas y además eso si me meto en el respawn 100% con la fama estoy un poco jodido pero bueno no no podía no me daba tiempo de ningún modo ¿vale? intenta forzar las kills que pudiese y eso pero bueno 34 kills ahí bastante rapidito como os digo no está nada mal y bueno pues eso tenéis más niveles ¿vale? os he comido las dos partidas que han estado muy guapas la fama os trae la clase otro día tocaré más cositas para ver si mejora un poco pero realmente decir que me ha gustado mucho lo único que hay de cerca pues es un poco complicado jugar con ella pero revienta muchísimo con buena puntería así que nada chavales si me gusta favoritos para más gente adiós Música